Más vale tener poco con el temor de Dios que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chula ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de semate de primer año de bachillerato vamos a explicar el literal H que tiene que ver con el 3.6 intersección de la gráfica de una función cuadrática con el eje X y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita Ahora para cada caso bueno nos referimos al literal H determina las coordenadas ojo lo que dice acá mi asistente ¿Qué te parece si lo subrayamos? Determina las coordenadas de los puntos de intersección de la gráfica de F con el eje X Ahora y para poder determinar lo que son esas coordenadas chicos y chicas bueno vamos a resolver lo que es en este caso esta expresión que sería 1 medio X al cuadrado menos 3 lo vamos a igualar a 0 mi asistente ¿Qué te parece? Ahora luego vamos a despejar lo que es en este caso X este está en negativo pasa con signo cambiado entonces me quedaría vamos a continuar por acá 1 medio X al cuadrado igual dijimos que este está en negativo pasa con signo cambiado entonces me queda 3 positivo Ahora luego este chico está dividiendo pasa a multiplicar entonces me quedaría acá 1 por X al cuadrado me queda X al cuadrado y 2 por 3 es 6 ahí lo tenemos Ahora luego que vamos a hacer en el siguiente paso para que me quede X vamos a decir nosotros entonces lo siguiente a que nosotros digamos X va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 6 ¿y qué significa eso me asistente? eso significa que si nos dice determina las coordenadas de los puntos de intersección de la gráfica de F con el eje X podemos decir nosotros de que los puntos de intersección de la gráfica de según lo que tenemos acá como literal H que sería F de X igual a un medio X al cuadrado menos 3 con el eje X son ¿cuáles serían esas coordenadas mi asistente? bueno a que nosotros digamos lo siguiente a que vengamos nosotros y digamos según lo que tenemos acá cuando sea negativo primeramente lo que es el valor de X entonces estaríamos hablando paréntesis menos raíz cuadrada de 6 coma cero en el eje Y y el otro sería cuando sea positivo que no hay necesidad de ponerle el signo mal mi asistente se sobreentiende que es positivo si nosotros solamente lo dejamos así coma cero y de esta forma verdad nosotros estaríamos explicando el literal H bueno si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao